¿Qué es la cooperativa de la pulpera? Es un grado de esperanza y optimismo importante en un país muy difícil y desde ya que eso nos ha permitido tener cierto grado de orgullo en las cosas que hemos hecho, una es que hayan 40 personas trabajando en ese proyecto de forma casi permanente, todos los indirectos, más de 200 productores vinculados entregando su fruta, servicios a otras empresas, más todos los talleres que trabajaron para la creación de ese proyecto que son todos provinciales, que eso también nos es motivo de orgullo y eso nos ha ido haciendo crecer en vínculos y en relaciones públicas y hoy tener a Carlos acá con nosotros acompañando, recorriendo las instalaciones y apostando al cooperativismo, sin duda que es otro motivo de orgullo, porque seguramente nos conocíamos en pasillos, nos cruzábamos, pero hizo falta que un intendente y un gobierno nacional en su momento pusieran fondo a un proyecto que más de cuatro tiraban de locos y hoy parece ser, no la solución para la fruticultura, pero sí una herramienta fundamental. Entonces desde ya muy agradecido por su presencia, seguramente que lo vamos a molestar porque nos abra puertas, o sea, no necesitamos, como dijo Javier, financiamiento, aunque sí nos hace falta, pero de otro lado, por parte de él seguramente lo que vamos a pedir que nos abran puertas porque ellos están por ahí en la iglesia catedral y nosotros estamos acá en las capillas.